Música Vamos a saludar a la gente Aquí tenemos a siempre droneros Buenas noches Francisco, Javier, Guardiola, Martín El amigo asturiano Si se oye, vale, perfecto Me alegro de que se oiga bien Porque me está dando un poquito la lata El tema del sonido En la habitación, en la sala Todo lo que es la acústica Y Y ha estado dando un poquito la lata A ver, quien tenemos por aquí Ya tenemos ya Unos cuantos buenos Saludos desde Houston Que paso amigo Aquí, saludos desde España De las Islas Canarias Rafael Mi amiga Paula Una dronera A ver, quien más tenemos por aquí Rafael Valdea, hola, saludos Que tal, como están todos Que se cuece por ahí Están los drones parados No veo drones volando Bueno, sí, aquí algunos amigos Sí me están pasando vídeos Constantemente por el Por el WhatsApp La verdad que hay veces que me cuesta un poco Pero bueno, trato de responderles a todo Y ver esos vídeos que veo Veo que están mejorando El asturiano Veo que está mejorando En cuestión de tomas y demás Y también tengo al amigo A ver si está por aquí José Luis Corcuera Santos Hola amigos Saludos Pues miren los carnavales Estamos todavía en carnavales Aquí en Canarias Ya lo que fueron los carnavales De la capital Están ya Digamos que ya Ya terminaron Ahora empiezan los carnavales Del sur Que son los carnavales Esos Están bonitos De la parte Más paloma Y ahí estamos De carnaval En Canarias siempre hay fiesta Todo el año Luis Prieto Buenas tardes Sí, perfecto Me alegro que se oya todo bien Se escuche Javier Martínez Buenas tardes De Cataluña Precioso lugar Todo lo que es Asturias El País Vasco Cataluña Maravilloso Vacaciones maravillosas Me pegué este año Por toda esa zona Me pegué unos vuelos impresionantes Me encantó la verdad Tengo todavía unos capítulos Que tengo ahí De algunas zonas De la parte De Cantabria De Asturias De Asturias Tengo algunos vuelos más Que tengo que editar Porque son He visto que a la gente No solo le interesa El tema de la normativa Sino que veo también Que Que le interesa El tema de Este tema De De La filmación Porque he puesto Un Un cuestionario En En Youtube Y me decían Que le gustaba mucho El tema de la filmación Con lo cual Aquí es verdad Que el tiempo No está acompañando mucho Y con todo esto Que está pasando ahora Con el coronavirus Está todo el mundo Pues hay un poco Ahí Y aquí el tiempo Está mucha Mucha calima Ya sabes el episodio Que tuvimos hace poquito Y eso es lo que tenemos Aquí en Canarias Bueno Y sin embargo Travel Mi compañero Que también le encantan Los videos de viajes Que tiene un canal De Youtube también Se los recomiendo A todo el mundo Se llama Y sin embargo Travel Vale Para que lo busquen ahí Que hace Digamos Tiene un canal De viajes Y mezcla también Hace algunas Vuelas con drones Es piloto profesional También Por ahí Se los dejo El canal También Les voy a dejar El canal Que voy a hacer Una colaboración En breve Con el amigo De drone Y video José Luis Que estamos Todo el día Hablando Constantemente A todas horas Y nos hemos hecho Muy amigos Y vamos a Hacer videos Y de él También me gustaría Hablar un poco Que tiene un canal Muy interesante Que hace cosas De vuelos de drone Bueno Drone y video Y hace cosas De temas de tutoriales Con premier Todo este tipo De cuestiones Y lo pueden buscar Se llama Drone y video De todas maneras Voy a hacer colaboraciones Con él Y también Quiero nombrar A varios youtubers Que conozco Que son canales Como yo Pequeños Y creo que se merece Porque creo que El tamaño del canal En este caso Es lo de menos Porque lo importante Es que son profesionales Gente muy buena Que creo que están Aportando muchísimo Y aunque sean canales Pequeños Creo que se merecen Que los nombres Y sobre todo Que se sepa Quienes son Y que tengan también Sus seguidores Sus suscriptores Porque tienen Muy buena información Bueno Vamos a leer por aquí A ver que tenemos por aquí Hay bastante gente conectada Paula Amiga Paula Travel Y Drone En Canarias Buenas tardes Si la webcam Que tengo Es muy pobre Me compre Este sistema Esto Que es una capturadora De video Que no logro No logro Que Utilizar mi cámara Sony A través de esta capturadora Para poder emitir A través de Vía streaming Con esta capturadora De video Y no he logrado Todavía conectarla Y que funcione Logro que se vea En la aplicación De lo que es la capturadora Pero no logro Transmitir en YouTube No conecto la cámara A lo que es YouTube Para poder transmitir Con más calidad Pero bueno Poco a poco Roma no se hizo En un día A ver Vamos a seguir leyendo Por aquí Matasar Matasorra Matasorra Voy agradecido Por tu ayuda Siempre Nada hombre Un placer Ayudar siempre Aquí estamos Para ayudar En todo lo que se pueda Francisco Javier Dice Yoni A ver si hacen Un video De como pilotar El Mavic Mini En interiores De De momento Nadie lo ha hecho Paso a paso Mira Precisamente hoy El amigo Rafa Gón Hizo un video Del tema De los protectores Yo El tema este Yo tengo mi visión Sobre el tema Los protectores Del ICE Porque genera Mucha confusión En cuanto a lo que es La legalidad Para que se utiliza Y les voy a decir Que legalmente No estamos obligados En espacios Digamos abiertos A usar Los protectores Del ICE La normativa Lo que pone Es para el vuelo Profesional Para el vuelo Recreativo En este caso El Mavic Mini Para volar sobre aglomeraciones No es obligatorio Tener el protector Del ICE Porque encima Ni siquiera te pone Que sea un protector Del ICE Lo que te pone Es que sea un sistema De absorción De impacto Pero bueno Con el Mavic Mini En el vuelo recreativo Sabemos que está permitido A una altura máxima Sobre el terreno De 20 metros Con lo cual No es obligatorio Poner los protectores Del ICE Donde yo utilizo Los protectores Del ICE Siempre va a ser Siempre va a ser En interiores Si vas a hacer Una exhibición En una nave Si vas a hacer Grabaciones Dentro de una casa Para un videoclip No sé Ahí es donde Veo yo la utilidad Y evidentemente Si vas a volar En un entorno Donde hay niños No sé Es digamos Por seguridad Porque el Mavic Mini Es muy chiquitito Pero yo creo Que las helices Si pueden hacer daño Por lo menos Un corte Seguramente darán Y en el caso Del Mavic 2 Pro Pues lo mismo Para el uso Recreativo No es obligatorio Y se podría utilizar Para este tipo De cosas Para hacer Rodajes En interiores Si vas a hacer Exhibiciones En un sitio Mucha gente De temas de seguridad Lo suelen hacer Cuando hacen exhibiciones Que lo hacen en interiores Lo suelen poner Los protectores del ICE Pero vamos Que por normativa No estamos obligados A utilizarlo Siempre manteniendo La altura Que tenemos que tener Si es el Mavic Mini Pues ya sabemos Que el único peligro Es volar Sobre las aglomeraciones En este caso De personas Porque si el drone Te cae en una azotea Da igual que está A 10 metros O que está a 20 metros O sea Vas a perder tu drone O vas a tener Una ciencia con él Pero bueno Hay gente Que lo que si les digo Es que el tema De los protectores del ICE Hay que tener Mucho cuidado Con el viento Porque si de por si El Mavic Mini Yo les garantizo Les garantizo De que El Mavic Mini Con una altura O sea Con unos vientos Superiores a 20 km por hora Porque ya he hecho La prueba ya Y no regresa el drone Y te da bastante problema De regresar Entonces Ya haré un vídeo Porque lo tengo Ya planeado De situaciones De emergencia En este caso Cuando se te queda Al drone sin batería Cuando te hacen Un autolanding No sé Todo este tipo De cuestiones de seguridad Creo que son vídeos Muy útiles Y vamos a hablar De ese tema Vamos a seguir leyendo Por aquí Aquí tenemos A Macu Rodríguez Luzardo ¿Qué pasó? ¿También te gustan los drones? Aquí la tenemos Buenas noches Estoy haciendo El curso de drones Después de haber Enganchado a tu canal Así que Muchas gracias Y saludos Muchísimas gracias Más de lo que viene Pues ya sabremos Algo más en concreto Lo que sí podemos Es echar un vistazo A lo que viene A perjudicar A perjudicar O a beneficiar O en este caso Entraría dentro De la categoría abierta De lo que son Los vuelos de drones Recreativos Y según he estado leyendo No es obligatorio Tener curso Online De piloto Para el Mavic Mini Después Ya tendría que mirar Un poquito Porque ponía De drones inferiores A 900 gramos Hasta 250 gramos Tendrían que tener El título De piloto online Digamos el cursillo Ese que te dan Son de 50 60 horas Para lo que es Pilotar un Mavic Un pocket O sea Drones inferiores Al Mavic Pro Al Mavic 2 ¿Por qué? Porque el Mavic 2 Pesa más de 900 gramos Entonces la normativa Europea Por lo que he estado viendo Pone para drones Inferiores a 900 gramos Con lo cual Si haría falta Sacarse el El cursillo online Entonces Para drones superiores O inferiores De 4 kilos Hasta 900 gramos Si sería Obligatorio En este caso Tener El Certificado de piloto Ser piloto profesional Eso es lo que he estado Leyendo Y Pues ya todo lo demás Pues no nos afectaría En este caso Al polo profesional A mí sí Como operador Ya me tendría que informar De todo esto Pero les prometo Que vamos a hacer Tutoriales Incansables De todo lo que viene Porque evidentemente Es muy interesante Para el canal Y no quiero hablar Y no quiero hablar De cosas Que todavía Lo estoy estudiando Entonces ya haremos Ya tutoriales Pero bueno No podemos ser negativos Porque hay que Hay que pensar En la seguridad Hay que pensar Ya saben que yo estoy A favor de la formación De que todo el mundo Que piloto un drone Sea Tenga una mínima formación Pues ya estamos viendo Lo que está pasando Que todavía no se han mostrado Ningún caso grave Pero Si es verdad Por experiencia Que podrían pasar Cosas Debido a la A la ignorancia Al no saber Cuál es la normativa No sé Los peligros Que supone tener un drone Ya No sé De una categoría Digamos como el Mavic 2 Porque el Mavic Mini Yo tengo mi punto de vista Y es que vamos El Mavic Mini Se parte No creo que ocasiona Ningún tipo de daño Pero Tiene su normativa Con lo cual Debemos de cumplirla ¿Sabes? Y yo estoy a favor De la formación Por supuesto Bueno Vamos a seguir leyendo Por aquí Amigo José Pepe Dice ¿Podrías recomendarnos Un móvil BBB Para DJI Free APP? Pues mira Yo El tema este De cosas De aplicaciones No es lo que yo hablo En mi canal No tengo Yo sé que tengo El Huawei Pelite 20 Pro Él es el que tengo Y hasta ahí Te puedo decir Donde podrías encontrar Información Sobre este tema Es en Gachi Liberia Que él sí pasa Información De este tipo Y ahí podrías preguntarle Y seguramente Él te va a responder Yo aquí pues hablo De filmación aérea De drones No sé Pero de cosas técnicas Así De temas de cosas Muy técnicas No entiendo Con lo cual No voy a hablar De lo que no sé Yo soy muy claro En este sentido Vamos a seguir hablando Con Domingo Barrera Saludos Dice Buenas noches Seguir aprendiendo Un saludo Por supuesto Hay que seguir aprendiendo Y sin embargo Otra vez Estaría muy bien Hacer un video Hacer Hacerlo sobre el Mavic Mini Cada vez Hay más gente Con este pequeño En sí Está Está Tenemos que seguir volando Con él Pero es que aquí Tigo Es que las condiciones En Canarias Han sido muy malas El viento Muchísimo Y después cuando no La Calima Ha salido Está muy mal el tiempo Tengo previsto Hacer varios Vídeos Sobre todo Este tema De cosas De seguridad De ese pequeño dron Y seguir trabajando Con él Evidentemente Todavía no ha venido Ningún firmware No ha venido Ninguna novedad En cuanto a filmación La cámara sigue igual No ha venido Ninguna actualización Me imagino que Con todo esto Que ha pasado Del coronavirus Y demás Pues no No estamos percibiendo Ninguna actualización No tengo ni idea Ahora mismo No tengo ni idea De ese tema Vamos a ver Estaría moviendo Lo digo por si Sacar el tema De sacar el curso Antes de julio Yo creo Que sería bueno Sería bueno Que todo el mundo Tuviera una pequeña formación Independientemente Del drone que tenga Evidentemente Tiene un coste ¿No? Un cursillo online Si tú tienes el Mavit Mini Yo creo que por tenerlo No te va a implicar Ningún problema Yo te recomiendo Que sí Te recomiendo que sí Aunque tengas el Mavit Mini Sea el drone Con el que tú pilotas Te recomiendo De que sí De que deberías De sacártelo Por tenerlo Porque una Que vas a adquirir Los conocimientos Vas a saber Un poco más De lo que sabes ahora Y evidentemente Es positivo Ya te cubre la espalda Yo sé que es un dinero Que hay que hacer El cursillo El cursillo y demás Pero yo creo que No sería de más El tenerlo Eso sí No lo obligo Ni lo obligo Ni nada De momento A día de hoy No es obligatorio Ni para el Mavit Mini Ni para ningún drone Recreativo Pero si sería recomendable Pues oye Hacer algún cursillo online Y tenerlo Vamos a seguir leyendo Que hay muchísima gente conectada La verdad que es muy agradecido Una vez más A mis directos De que se sume gente Y poder hablar Y dialogar Y pasarlo aquí Un ratito Bastante agradable Vamos a seguir Paula Dice Los que estamos Estudiando La licencia de AESA Con la nueva normativa Tendremos que hacer Algún reciclaje Pues mira Este tema casualmente Lo estuvimos hablando El otro día Con la gente de Canabia En este caso con Luis Lo estuvimos hablando De que si sería recomendable Que por ejemplo yo Que me saqué el título Hace ya tiempo De que ahora Con la nueva normativa europea Se diera Algunos cursos De reciclaje Yo estaría encantado De poder De poder impartir Algunos cursos Y de este tema De la normativa europea Ya cuando sería una excusa Para entrar en el tema Formativo Y la verdad que me estoy Informando por medio de Luis Porque me he enterado Que si por ejemplo Una academia En este caso Quisiera contar conmigo Pues simplemente Ellos tendrían que Querer Y podría impartir cursos En una academia Yo voy a informarme De todo este tipo de temas Y con respecto A lo que tú comentas Paula Entiendo que debería ¿Vale? Porque un piloto De drones como yo Que hace tiempo Que tengo el título Aunque estoy muy actualizado No estaría de más Que las academias Dieran Digamos Un cursillo de reciclaje Para las personas Que ya Son pilotos ¿Vale? Y que la gente Que se hace nuevo Con pilotos Porque ya le incorporen Que me imagino Que ya lo estarán Lo estarán haciendo O lo tienen previsto El hecho de saber La normativa Esta europea Y poder Dar esa información A través de los cursillos Sería lo lógico Vamos Seguimos leyendo Si Lo que teníamos Del tríptico Exactamente Más o menos Ahí a grosso modo Lo pone Pero claro Esa es Digamos La norma Marco La norma Que Digamos Que Es la que ellos Quieren En todos los países Pero También ponen La letra pequeña Que cada país Dependiendo de sus Necesidades geográficas Pues Todo este tipo de temas De restricciones Y demás Pues yo Sinceramente No quiero ser positivo Ni negativo Pero lo veo Lo veo O sea Lo que son los CTR No sé La forma de volar Puede que sí Que a lo mejor Te dejen volar A cierta altura Y no sé Todavía te digo No sé Pero sería lo lógico Ya estamos ya un poco Cansados De todo este tema De los CTR De la restricción Al vuelo fotográfico Esta mañana mismo Mandé un correo electrónico A Estado Mayor del Aire Preguntando ¿Por qué no se revisa La zona que tenemos En Canarias Al vuelo fotográfico Que lleva Desde el año 53 O sea Ya ustedes me podrán explicar Una restricción Que supuestamente Es por emplazamientos militares Que actualmente En esta zona De lo que es Gran Canaria Donde está Ese área Con la restricción Al vuelo fotográfico No hay ningún Emplazamiento militar Con lo cual Yo creo que es Por un tema De no querer El hecho De no quitar Ese área de ahí Y por lo menos Digamos A los operadores O la gente Que se dedica Al vuelo profesional Porque no Es que no tiene Mucho sentido Que te permitan El vuelo Que te permitan El vuelo Digamos Al vuelo recreativo Y al vuelo profesional No te lo permitan En este caso Para tú realizar Un trabajo Pero si eres En cambio Un piloto recreativo Si te permiten Volar en esa zona Pero no te permiten Hacer fotos Más allá Me estaban preguntando Más allá Me estaban preguntando De hacer un vídeo Con respecto A solicitar Permisos A estado mayor Del aire Vale Yo este tema Si que Estaba mirando En internet No veo a nadie Que haya Y un vídeo De eso Yo sintiendo Que eso ya Es una cosa De la capacidad Intelectual De la persona No creo Que sea lo más Apropiado Por mi parte Hacer un vídeo Tutorial De como Se solicita Lo que es Un vuelo En un área Con una restricción Al vuelo fotográfico Yo creo que Lo que si te puedo decir Es que puedo guiarte Puedo hacer un vídeo Guiándote De que tendrías Que hacer Pero a la hora De hacer la gestión Evidentemente Eso lo tiene que hacer La persona Porque evidentemente Es un trabajo El cual Te estoy facilitando Yo no creo Que entre dentro De lo que sería Lo normal Para un youtuber La verdad Sinceramente Porque claro Me ve mucha gente Y no sé Y aparte que Digamos que son Conocimientos Que uno tiene Que podría ser No sé Un poco Del tema De la El hecho De que sea Un trabajo mío Yo creo que Todo el mundo Está bastante fácil Entras en la web En aire de drones Vas a la zona Con la restricción Al vuelo fotográfico Hace la inserción En este caso Hoy lo voy a Lo voy a mirar Aquí un momentito Voy a entrar en aire Porque esta mañana Estaba bloqueada Esta mañana No me permitía entrar Me parece que Están haciendo Algunos A ver Ahora sí Bueno Aquí lo tengo Y entras En esa zona Con la restricción Al vuelo fotográfico Haces la inserción Como ya les he explicado En los tutoriales Y ahí te sale El fax Te sale el email De estado mayor del aire O la persona Que son los encargados En este caso Es estado mayor del aire Y ahí ellos Tú les envías un correo Solicitando Que vas a hacer Un vuelo recreativo Que sé que lo están dando Porque me lo han enseñado En los cursos Me lo han enseñado Los permisos Que les han dado A pilotos recreativos Cuando los han solicitado Y tengo varios amigos Que lo tienen Que lo han conseguido Y lo tienen Y se hace Y ya está Ellos te dicen Te van a solicitar Una serie de cosas Unos mapas A dónde van a ir Esos vídeos Para qué trabajo va a ser En fin Te piden una serie De burocracia La cual tú vas a tener Que solicitar Para que te autoricen El vuelo Y si lo haces Pues te lo van a dar ¿Sabes? Bueno Seguimos leyendo Que se me están acumulando Los mensajes Panadero Geocach Un saludo Un saludo A los madriles Esos madriles Enrique Enrique Casado Saludos Pablo Alberto Acevedo Buenas Buenas Desde Tenerife ¿Qué pasó paisano? ¿Cómo estamos? GDS 1847 ¿Sabes? ¿Sabes si existe? Patrullas Pegaso De la Guardia Civil En Gran Canaria Pues mira Esto es una pregunta Esto es Yo no los he visto En Telde Sé que hay una ¿Vale? En Telde Sé que hay una policía No sé si es Patrulla Pegaso Pero sí sé que hay una división Ya de drones ¿Vale? De la policía Está en Telde Te lo digo porque Lo vi el otro día Salió por la televisión Y salió En medios de comunicación Aquí en Televisión Canaria Y sí sé que en Telde Hay una unidad Pero claro Yo cuando hablamos De que venga la Patrulla Pegaso A España O que esté actuando Trabajando ya Digamos que ya exista Pues poner el caso Que yo creo que sí Que va a existir Y que existe O que si no Existe ahora Va a existir seguro ¿No? Porque según la normativa europea El tema del control De los drones Lo va a llevar Las fuerzas y cuerpos Del Estado Con lo cual Ellos tienen que estar Un poco en eso Y tienen que tener Sus unidades ¿No? De este tema De antidrón ¿Vale? ¿Qué te puedo decir Sobre esto? Pues mira Que el peligro O el miedo Lo debe de tener Si tú Como piloto recreativo Vuelas en un CTR O vuelas en una zona prohibida Pero si tú te vas A Gaete O te vas a la aldea O te vas a cualquier sitio Donde no haya ninguna restricción Pues ya tú No tienes que tener ningún miedo Y si viene la policía Se los he dicho mil veces No tienes que tener miedo Porque La sensación Que tú le das al policía De que estás haciendo Algo ilegal Y si tú estás tranquilo Porque tú tienes Tu captura de pantalla Tú tienes tu drone Con tu placa identificativa Yo No tengo ningún tipo De temor Yo te digo Tengo una experiencia Un vídeo que yo hice Creo que lo tengo En el canal todavía De irme a volar A la zona de la playa De Amadores Que no hay ningún tipo De restricciones Y yo iba a volar En una zona Donde no había Absolutamente nadie Y iba a hacer un vuelo Sobre el mar Y vino una patrulla De la policía local Y que fue Que me vieron Digamos por las cámaras Me vieron Y llegaron ahí Yo tenía Yo tenía Aquí lo tienen Yo tenía Mi carnet De piloto Yo tenía Mis papeles Porque también Los llevo encima Mi certificado médico También los llevo encima Cuando voy a hacer el vuelo En este caso Yo como piloto profesional Tengo en mi móvil Tengo el tema De la captura De pantalla Del plan de vuelo En el aire de drones Y yo siempre Eso es fundamental Para llevarlo Para ir a volar Para si te aparece La policía Oye Usted le explica Tranquilamente Sin tener ningún temor Porque parece que De repente La policía Son aquí Hombre Si los hay Que se ponen Un poco tontos Como en todo Pero los hay También muy buenas personas Como fue el caso Que me ocurrió Que me ocurrió a mi Y el tío Lo entendió perfectamente Digo Mira el señor Le puedo demostrar Aquí ahora mismo Con mis papeles De que yo estoy volando En una zona Permitida al vuelo Al vuelo de drones Con lo cual El hombre simplemente Me dijo Oye mira No te importa Te vas un poco más abajo Bueno pues yo Como he dicho siempre Por tratar de evitar Conflictos con esa persona Pues me cojo Y me voy Un par de kilómetros Más abajo Y ya está Porque al final Voy a hacer un vuelo Digamos de placer No era un trabajo Digamos No era una operación Y yo no tengo Por qué Causarle ningún tipo A ese policía Y así Y así lo hice Me marché Un par de kilómetros Más abajo Y volé Y ya está Y ese es el caso Que se te puede dar Pero si tú estás Con ese miedo Siempre De que la policía Te aparezca Y tú sabes Que estás en un sitio Que está permitido Pues yo El miedo es que De verdad Que no lo entiendo La verdad Vamos a seguir leyendo Raúl Vaquero Muy buenas maestros A ver Esto está lleno de gente Raúl Vaquero Muy buenas maestros Escuchando como siempre Tus consejos Y recomendaciones Como ya te he dicho Muchas veces Un lujo Un placer amigo Y estar aquí Echar una mano En todo lo que yo pueda Siempre voy a estar aquí Para echarles una mano Vale A ustedes también Les agradezco mucho Porque hacen que el canal Crezca Y digamos que Tengo ese entusiasmo Porque los veo a ustedes Que me siguen Y que les interesa Lo que yo hago Vale O sea que para ustedes Vamos Manuel Vázquez Buenas noches Desde Brunete Y ánimo Con ese canal Gracias Manuel Vázquez Un placer Aquí el amigo Kawai Creative Impulse Que pasó máquina Un saludo Y a seguir así Gran Gran piloto de drones Este amigo Kawai Creative Impulse Les recomiendo también A todo el mundo Que se vayan a su canal Para que vean Los pidiacos Que tiene el amigo Pablo Alberto Aceballo Lorenzo Cuando te vienes A volar a Tenerife Pues mira A Tenerife La verdad que no No he volado nunca En Tenerife Y me gustaría ir Por probar Y ver que tal Por esa zona Y lo tenemos aquí cerca Con el fredor Se me pongo ahí Más rápido Que llegar a la aldea Es más fácil llegar De lo que es A la aldea Que lo que es De a Tenerife Que lo que es De a la aldea Hay menos peligro A ver Paco Paco Ruló Buscando a la cima Es que se ponen Unos nombres Que vamos Dice Buenas noches Desde el Pirineo Lleida Saludos Cordiales a todos Los droneros Trick drones Estábamos En tu otro vídeo Claro Es que no sé Qué está pasando No sé Porque cuando emite Un directo Como que no me localiza La webcam No tengo ni idea Me tengo que meter en esto Porque te digo Que me compré La capturadora Esta de streaming Y no logro Utilizarla Para mi cámara Sony En este caso Ahora estoy grabando Con la cámara Sony Para no dejar Este vídeo Y poder insertar Vuestros comentarios En el vídeo definitivo Que lo estoy haciendo En este caso Con la cámara Con la cámara profesional Vale Seguimos para adelante GTS Se puede volar Cerca de las infraestructuras Como puede ser El puente de Silva Suponiendo que tiene Las autorizaciones De vuelos fotográficos En la zona Por supuesto Todo lo que sea El área Con una restricción Al vuelo fotográfico Si tú tienes la autorización Para hacer fotografía Y vídeo Por estado mayor del aire No veo el problema Ya todos sabemos Que lo único Que tenemos que Lo único que Digamos que en el vuelo Tenemos prohibido Es el tema De la protección De la ley ciudadana ¿No? Es donde único Podemos tener Fuera de espacio Aero controlado Y fuera de CTR Y fuera de zona restringida Donde único Podríamos tener Un problema Es con la ley civil ¿No? Que te pongas ahí A grabar La piscina de un vecino Con la madre Y la chiquilla Bañándose Esas cosas No se deben de hacer Aún estando fuera de CTR Y Creo que es de sentido común Si tú en este caso Tienes la Tienes la autorización Por estado mayor del aire Que sepas que sí Que puedes volar En el puente de Sirva Porque toda esa zona Pertenece al Creo que sí No te voy a engañar Espera un momento Que te lo voy a confirmar Rápidamente Bañaderos Gran Canaria A ver si lo encuentro aquí No voy a buscar Gran Canaria Un segundo Que te hago la consulta Rápidamente Gran Canaria Aquí tenemos Voy a cambiar Voy a cambiar Lo que es la La capa Para que me diga Donde es Vale Aquí tenemos El puertillo Si La costa Tenemos Los puentes de Silva Por este área De aquí Más o menos A ver San Felipe Si Está en el área Con la restricción Al bolo fotográfico Voy a aprovechar Ahora que tengo esto aquí Para después El vídeo resultante Hacer la captura Y ya Yo en esta zona Ya he pedido Ya varias autorizaciones Para hacer trabajo En este caso No lo he pedido Para el vídeo Pero sí lo he pedido Para hacer trabajo En esta zona Y voy a hacerte La inserción Por ejemplo En esta área de aquí Y aquí lo tienes Consulte Con estado mayor del aire Y división de operaciones Y aquí te vienen Lo ves Aquí te vienen Los correos electrónicos Y el fax Puedes hacerlo Por estas dos vías Solicitas el permiso O sea Les envía un correo Y ellos lo que van a hacer Te van a responder Y te van a Solicitar Una serie de cuestiones El mapa detallado No sé En fin Te piden una información Que tú Pues vas rellenando Y tienes que Cerciorarte De que lo tienes todo Antes de enviarlo Porque cada vez que tú Le envías un correo Digamos a ellos Abres una comunicación Con lo cual Cerciorate De que tienes Toda la documentación Que te han pedido Para que no sea El proceso Digamos más largo Porque cada vez que tú Lo envías Si no está correcto Te lo van a volver a reenviar Vas a otra vez que Volver a hacer el proceso En fin Tienes que Cerciorarte De todo ese tema Vale Bueno Muchísima gente conectada Gracias a todos Saludos Desde Canarias Aquí a todos mis amigos Vale Dice Se puede volar Cerca de las infraestructuras Yo esto lo leí Puentes de Silva Seguimos leyendo Dice Panadero Panadero dice Ya aterrizado el dron En la mano Tocó una De mis dedos Una hélice Y No me hizo nada Pero puede que fuera Por suerte Pues bueno Si es el Mavit Mini Si te pilla Lo que te refiló A lo mejor te hace un corte Pero vamos No creo que te Hombre Si te pilla un ojo Ahí si tienes el problema Si te coges Te dan un ojo ¿Sabes? O le das a un niño Tío Eso es el único problema Que yo veo Pero realmente El Mavit Mini Si vas a volar tú solo Por ahí No veo Qué problema puede ocasionar Porque es que Es súper ligero Es que parece No sé Es súper ligero No veo La peligrosidad Con este dron Pero bueno Está la normativa ahí Y hay que respetarla ¿Habéis visto El Notan Que han metido En Madrid? Coge casi todo Madrid Y Segovia Vamos a echarle Un vistazo Madrid Segovia Segovia ¿Te refieres A este Notan De aquí? Esto es un Notan Segovia Aquí lo que hay Es un Notan Tiene una restricción Del 11 del 3 De 2020 O sea Hasta Desde Hasta El 13 Del 3 De 2020 Si es esta restricción A la que te refieres Esto es un Notan ¿Vale? Es que Madrid Agüita pelado Toda esta zona De aquí Lo que es Madrid Está plagado De 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 CTR Y de Y de 40.000 restricciones Es que es normal Es que es plena capital Lo que es Aquí lo tiene Lo que es Madrid Madre mía Pero bueno Tienes áreas aquí Por ejemplo Se podría volar Mira Vamos a hacer la inserción Aquí No sé Que área es Loracán De Tajuña Vamos a hacer la inserción En esta área Por ejemplo Aquí Toda esta área De aquí Y aquí lo pone Solo se requiere El espacio aéreo Hasta 120 metros Entonces Aquí no hay Ningún tipo de restricción Yo sé que en Madrid Vos tendrás que coger coche Pero sí que hay áreas En Madrid Digamos Toda esta zona De aquí Toda esta zona De monte Todo esto aquí fuera Pues mira Te tocaría como a mí En este caso Coger el coche Coger el coche Y buscar una zona Yo lo hago así Yo lo que hago es Tengo zonas De Canarias Donde sé que no hay restricciones Y me voy a volar ahí Y ya está Si es un vuelo Digamos Para pasármelo bien Para hacer filmación Y demás O pasármelo Entretenerme Como hice hoy Pues me voy a A mis sitios Que tengo digamos Que son los sitios Que más me gustan Y ahí voy Y voy los fines de semana ¿Tengo que coger el coche? Pues sí Pero Es lo que hay Dice Canarias fotografía ¿Qué pasa señor? ¿Qué pasa amigo? ¿Cómo estamos? Oscar Oscar parte Se tiene toda la razón Bro Muy bien Guiar un poco a la gente Pero lo demás Hay que Currárselo Está claro Eso está clarísimo Saludos desde Tenerife Tiburón 7919 ¿Qué sacas mejor Las imágenes En altura O cerca De los obstáculos? Pues depende Siempre que vayamos A hacer un vídeo Tenemos que tener Una temática ¿Vale? Yo cuando hago un vídeo Siempre Antes de hacer una producción Elijo la canción ¿Vale? ¿Por qué? Porque la canción Es muy importante Porque no vas a poner Digamos Vas a utilizar una canción Digamos Con una melodía Suave Bonita Relajante Entonces Ahí no vas a meter Un tipo de toma Yendo deprisa Con el dron No sé Haciendo tomas Digamos a mucha velocidad Porque no concuerda Con lo que es la melodía En cambio Si por ejemplo Eligen una música de acción Una música cinemática ¿No? Que tenga su potencia Pues ahí sí que iría A lo mejor Buscar tomas arriesgadas A baja altura ¿Sabes? Que te da esa sensación De vértigo ¿No? Y volar cerca De los objetos Pues siempre Tienen que tener en cuenta eso A la hora de hacer Una filmación Depende de la música Que vayas a utilizar Por eso es muy importante Siempre que vayas a hacer Un vídeo Para el YouTube Para tu Para ti Para consumo propio Para si vas a hacer Un trabajo profesional Pues que la música La elijas Previamente ¿No? Porque eso Va a hacer que Las imágenes que tú realices Vayan acorde A la música Que hayas elegido ¿No? Yo creo que es de lógica Es como en el cine ¿No? Cuando hay una escena de amor Siempre suelen poner de fondo Una música romántica Y cuando hay una escena de acción Siempre te suelen poner Música de acción Entonces Y si tienes un tema Que empieza romántico Y después se pone en acción Como son muchas De las veces En los temas estos Que son de para cine Pues ahí Ya juegas con Diferentes imágenes Unas imágenes Con planos muy suaves Haciendo movimientos muy suaves Y hay otras Que de repente La música se pone más brava Digamos Y ahí utilizarías imágenes Con el drone más rápido Haciendo tomas a baja altura No sé Buscar un poco Esa es la idea ¿Vale? Esa es digamos La visión que tengo yo Como una persona Que se dedica a estas cosas ¿Vale? Vamos para adelante Con más comentarios Muchísima gente conectada Me alegro muchísimo Grandes amigos Ismael Nava Increíble lo del Notan Coge casi todo Madrid Además de la parte de Segovia No se puede entender Tanta restricción Son los amos Solo te puedo decir Que ahora mismo Todo lo que hay En el aire Que no sea un drone Pues son los amos ¿Me entiendes? Ellos La gente entiende O sea Ellos entienden En este caso Un piloto Aunque hay pilotos Que he tenido contacto A ver si hago un video Muy próximamente Con un amigo Que es piloto De avionetas ¿Vale? Y conoce muy de cerca Todo el tema De Que hay dentro De que hay digamos En la grande Digamos Iberia Y todas estas compañías Todos los que tienen Digamos El lobby ¿No? El portfolio De todo lo que es El espacio aéreo Y evidentemente Pues yo tengo Muy opinión sobre esto ¿No? Ya he hecho varios videos Y yo soy de las personas Que no tengo pelos en la lengua ¿No? Entonces yo Si sé De buena tinta De que no les interesa No les interesa Porque quieren Porque nos consideran Un peligro Nos consideran Un peligro Y creen que los pilotos En este caso La gente Por los que vuelan drones Somos un peligro Para la seguridad De De sus De sus operaciones ¿No? De su No sé De ir con su avión Con pasajeros Pero yo creo que A día de hoy Si es verdad Que Me he llevado Algunas sorpresas En estas últimas semanas Porque he visto que He visto cosas Que no me las quiero No las quiero contar Porque tengo videos Preparados para ese tema Pero si es verdad Que Hay Cosas Que si es verdad Que el tema drone No está muy bien regulado ¿Vale? Y si es verdad Que necesita Esto ya Un sistema Digamos Que se regule De una mejor manera Que tenga un poco más De control ¿Y ¿Por qué? Porque va a ser bueno Para todos Es que Va a ser bueno para todos Que los drones tengan No sé Cualquier sistema Que te impida Volar a más de 120 metros De altura O que te impida O que te dejen volar En ciertas áreas A Digamos A una altura Determinada ¿No? Yo creo que hay Muchos sistemas Bueno Los drones de DJI Ya sabemos ya Que no te dejan volar En lo que es La TZ De un aeropuerto Con lo cual Ahí se demostró En el caso de Baraja Que al final No era un drone Y Ningún drone de DJI Te deja volar En un aeropuerto Si es verdad Que se puede trucar Porque existen los hackers Y existen No sé Pero la persona Que tenga intención Siempre lo digo Que tenga intención De meter un drone En un aeropuerto Es con una mala intención Para tirar una bomba No sé Es que una persona Como yo Una persona Que no se le va a ocurrir Nunca pasar por delante De un aeropuerto A no ser que sea una persona Que tenga alguna discapacidad Funcional Pero bueno Eso es lo que dice Y la información Que cada día Recibo más Por parte de toda la gente Que son pilotos De aviones En este caso Que los hay Y son muchos Droneros Muchísimos Más de lo que se imagina Pero hay otros Que nos consideran Un peligro Y no les interesa Que los drones Surquen el cielo Y eso es lo que hay Pero bueno Yo creo que todo Tiene una solución Muy sencilla Y muy fácil Pero bueno Esto es lo que hay Seguimos pa'lante Muchísimos amigos Gracias a todos Nuevos Se están conectando Mucha gente La verdad que muy bien Muy feliz Muy contento De que esto Pues de resultado Porque se habla Muchísimas cosas Y en semanas como esta Que ha sido un poco caótico Pues me viene genial Hacer un directo Hoy domingo en mi casa Y hablar con todos vosotros De todo esto ¿Vale? Ismael Dice Saludos de Tastura Oscar Parte Dice Oscar Parte Dice que en Asturias Si hay una patrulla Pegaso ¿Vale? Aquí en Telde Sé que hay una patrulla De drones No sé si en la Pegaso No tengo ni idea Pero sí que la he visto Y existe ¿Vale? Dice Ya no Cogeamos en la laeta Está lleno La verdad que todo el mundo Va a volar ahí Porque como no tiene restricciones Pues la gente va a volar ahí Amigos de Isla Visión Ramón Un DR Ese amigo Saludos desde Venidor A todos Un saludo Raimon José Luis Un saludo Desde Holanda Desde Holanda Muy profesional Como siempre Nada amigo Un placer para ti Gracias por Gracias por estar aquí Con nosotros Y pasar ese ratito ADXMG Saludos Jonathan Esperando que Se quite El viento Para volar El mini Es que es impresionante La calima Que no nos dejan paz Es que es una pasada El viento Que está haciendo Y la calima Que no nos dejan paz Esto es lo que tiene La canaria Dice Los helipuertos Pues si Si está en un sitio Donde no está Digamos dentro de un CTR Como es el caso del helipuerto De aquí de Artenara Que no está En su totalidad Dentro de lo que es el CTR De Gran Canaria Pues ahí Tienes que ponerte En comunicación con ellos Pero no te van a poner Digamos Ninguna pega Para hacer un vuelo En ese CTR Lo coordinas con el aeródromo Y te pones en contacto con ellos O vas allí ¿Sabes? Si tienes la suerte De saber quiénes son Vas allí A ese aeródromo Te pones en contacto con ellos Repito Si ese aeródromo Está fuera de un CTR ¿Vale? De un CTR Digamos Como el de una ciudad ¿Vale? Si un aeródromo Está fuera de ese CTR Como es el caso Del aeródromo Que tenemos en Artenara Pues te puedes poner En contacto con ellos Y Y Coordinarte con ellos Y hacer Tu vuelo Sin problema ninguno ¿Vale? Seguimos Si entras en mi canal Entenderás por qué Entenderás por qué Se llama Búsqueda en la cima Vale Pues me meteré en tu canal Búsqueda en la cima Y voy a entenderlo Rápido ¿Vale? La verdad que da miedo Salir a volar Bueno Yo no Yo Les animo Por favor A que hagan lo que yo les digo Háganme caso Si tú Tienes los conocimientos Siempre Es como todo ¿No? Si tú No sabes conducir un coche Y coges un coche ¿Qué es lo que te va a pasar? Pues te vas a tener un accidente ¿No? Es evidente ¿No? Y Yo creo que es de lógica ¿No? Yo creo que Que si es verdad que Siempre ha tenido Esta visión Son los drones De cosas relacionadas A los juguetes ¿No? Porque te lo venden así Con lo cual Cualquier persona Puede comprarse un drone Cualquier persona Puede pilotar un drone Cualquier persona Se compra un drone hoy Y va a volar con él Y ahí está el debate amigo Yo Soy partidario Y no lo voy a esconder nunca De que exista una formación Para una persona Que se compre un drone Porque Es un vehículo Y yo como soy piloto Profesional Aunque vuelvo y repito Que eso para mí No es más que un papel ¿Vale? Porque a mí Yo vengo volando Hace muchísimo tiempo Drones Y Empecé con Todo esto De manera recreativa Pero si es verdad Que tiene su peligro Y si es verdad Que deberían De tener Una formación Que te diga Mira Existe En aire drones Que te aprenden A utilizar Estas herramientas fantásticas Que te enseñen La normativa Que existe Si tú vas a hacer Vuelo recreativo Que te enseñen Una normativa Un cursillo básico Que no te Formen como piloto profesional Sino que te formen Que te de un cursillo Básico Que te de Las pautas de seguridad Y para que tú seas consciente De que eso existe Y nada más No sé Yo Te digo Yo Es que Creo que debería de existir Yo estoy planteándome Seriamente Este tema ¿No? Lo que pasa Es que no sé Hasta qué punto Yo podría impartir Cursillos En este tema Para orientar A la gente Que no le interesa Ser piloto profesional Sino simplemente Al hacer Vuelo recreativo Yo la verdad Yo creo que lo veo Es un tema interesante Pero no sé Hasta qué punto Esto es legal O no Yo creo que Mis conocimientos Son míos Y yo creo que Aún no perteneciendo A una academia Creo que podría ser Algo para impartir Algunos cursillos De gente Como tú Que quiere simplemente Volar drones De manera Recreativo Pero con seguridad Pero con seguridad Entonces yo creo que No está de más Tampoco saber Todo ese tipo De cuestiones Y no sé En un futuro Pues me lo plantearé Y ya veremos Porque creo que Haríamos una gran labor Como la hago yo En el canal En el sentido De que Podría llegar A más gente De que el que se compre Un drone No tenga por qué Gastarse el dinero Para convertirse En piloto profesional Porque simplemente Le interesa Ser Digamos Piloto recreativo Y conocer Las medidas de seguridad Que existen Volar un drone Con seguridad No sé Yo creo que No estaría de más La verdad Seguimos Enrique Casado Eso pide Dice Fotones Ya estamos Aquí por aquí Saludos Dice Queco Yorks Y vuelos En parques naturales Y sepa Bueno Hay parques naturales En este tema Se ha hablado muchísimo Voy a hacer un tutorial De este tema Vale Es que Es un tema Más Digamos Más difícil De entender De lo que a priori Que parece Vale Porque hay parques naturales Parques naturales Que te pone Te pone Por ejemplo En el aire de drones Es un parque natural Pero no te pone A ver Te voy a explicar Te voy a buscar Una Te voy a buscar Un sitio Por ejemplo Tamadaba Provincia de Canarias Vámonos para allá En el aire de drones Vale Aquí hay un área Por ejemplo Vale Este área de aquí Esto es el CTR Lo ves No ha permitido El vuelo de drones Es esto Coordinado con el aeródromo Vale Aquí existe Que está aquí Vale Existe Un aeródromo Ves que está En el vórtice De lo que es El CTR De Gran Canaria Lo ves Aquí Este es el CTR De Gran Canaria Aquí ya vamos No te van a dejar volar Jamás Ni debes de volar En esa área Y en esta área Pues si lo coordinas En este caso Con el proveedor Podría volar ahí Aquí en Tamadaba Nosotros tenemos Este área de aquí Vale Que pone otros parques Vale Entonces Dependiendo de si te aparece Si te aparece En los AIP En aire de drones Vale Si aparece Tendrías que pedir autorización Vale A quien fuera Que pasa Que los parques naturales Los que pertenecen A los cabildos Los cabildos No tienen potestad En el aire Vale No mandan en el aire Con lo cual No tienen potestad En el aire Pero si En el terreno Entonces La zona cepa Evidentemente Tiene una restricción Que no se puede volar drones Sin tener la autorización Porque hay aves De especial protección Entonces es de lógica ¿No? Aves No sé Cualquier animal Que caiga protegido ahí Y evidentemente Tendrías que Tener autorización Yo ahí Si que no he pedido Nunca autorización Si alguien De este canal Ha pedido autorización A una zona Que salga En los AIP De aire de drones Ya sea una zona cepa O sea un parque natural Que aparezca en los AIP Pues que me lo diga Me lo comente Me mande un correo electrónico Que se ponga en contacto conmigo Porque yo hasta el día de hoy No lo he realizado ¿Vale? Pero si he volado En un parque natural Que no aparece en los AIP ¿Vale? Y he volado Y vuelo Y no pasa absolutamente nada ¿Vale? Seguimos leyendo Mario Torrejón Mira te voy a decir una cosa De entrada Eso que ha hecho tu amigo Es ilegal ¿Vale? De entrada Es súper ilegal Ya conocemos todos El caso aquí en Gran Canaria De un chaval Que voló En la playa de las canteras Y tengo entendido De que está esperando Que le llegue sanción Si no es que le llevo ya Y creo que le estaban pidiendo 21 mil euros De sanción ¿Vale? De 19 mil A 21 mil euros Porque en este caso Era una persona Que no tenía los conocimientos Simplemente era un chaval Que tenía el Mavic Air Y no lo tenía todo tuneado Lo tenía todo lleno de pegatinas Y tal Como que el pibe No era consciente De lo que estaba haciendo Pero le cayó Y le va a caer la sanción ¿Vale? Porque lo detuvo La policía ¿Vale? La policía lo identificó ¿Qué pasa? Que esto que hizo tu amigo Si en el caso De que no lo hayan cogido La policía La policía no lo pilló Evidentemente Si no hay una identificación Por parte de la policía No te pueden proponer Para sanción Ante a esa Pero esto no quiere decir Que te la vayas a jugar Y subir una fotografía Porque puede haber Otras vías Por las cuales te puedan sancionar Repito Por medio de una fotografía Que hay ahora En una red social Porque YouTube Está inundado De vuelos ilegales De fotografías ilegales O sea Está inundado En toda España En todo el mundo Hay fotografías Digamos en CTR Y hay vídeos en CTR Lo que pasa Que si no hay Una posterior identificación De esa persona En el momento Que está haciendo el vuelo No hay una toma de datos Del carnet de identidad Le cogen números de serie Le se lleven En este caso Las imágenes Que tiene la tarjeta Micro CD Todo este tipo de cuestiones Si no te lo hacen así Pues es muy difícil De que una sanción Ante a esa Prospere Porque simplemente Con un envidio Que está en YouTube No tendría Digamos Ante un juez Una Digamos Una ¿Sabes? Un peso Para poder sancionarte Pero en cambio Si a tu amigo Lo llegan a pillar Volando en ese momento Pues que sepas Que directamente Se le va a caer el pelo Y entonces yo A todo el mundo Que no haga estas locuras ¿Por qué? Porque aparte De que en esa zona Todos sabemos Que pasan muchísimos Acidentes En la playa De las canteras Y pasan Helicópteros Constantemente Entonces ahí No podemos volar Es que esto es simple No podemos volar ahí No podemos hacer esas cosas Tenemos que ir a volar Repito Vas a aprender a volar drones Vete a la zona Con las restricciones Por fotográfico Pero no hagas fotografía Ahí puedes practicar Con tu drone Aprender a hacer maniobras Que está En esa zona Está fuera de CTR Si quieres volar Y hacer fotografía Y vídeo Pide la autorización A estado mayor del aire O te vas De Agaete Hacia la aldea O de Digamos del sur Bueno Las zonas que no tienen restricciones Las zonas que no tienen CTR ¿Vale? Carlos C A ver Carlos C Parques Naturales Oses del Río Duratón A ver Voy a capturar esto A ver Oses del Río Voy a ver Hacerte la consulta Vale Esto Esto es un Notan Vale Esta zona que tú me acabas de decir Oses del Río Durantón Durantón Esto que tienes aquí Te voy a hacer la inserción Te voy a hacer la inserción Rápidamente aquí En esta área Que es donde me sale La Y aquí lo tienes Aquí tienes un Notan Tienes un Notan Desde el 11 del 3 del 2020 Hasta el 13 del 3 del 2020 16 horas Es un espacio aéreo temporal Un espacio aéreo segregado temporalmente Yo es que en inglés no entiendo Aircraft Pero vamos Entiendo Es una actividad aeronáutica La que tienes aquí en esta área ¿Vale? Además aquí te lo está poniendo claro No tienes una restricción aquí Pero en cambio aquí Por ejemplo Aquí Vámonos a esta área de aquí Vale Todo esto lo podrás ver En el video resultante ¿Vale? Porque yo este video lo estoy grabando Con otra cámara Y aquí lo tienes Un poquito más A unos kilómetros más abajo Pues tienes un área Donde sí podrías realizar Un bolo fotográfico Un bolo Digamos recreativo ¿Vale? Bueno Seguimos Muchísima gente conectada Muchísima gente Gracias a todos amigos Se les agradece muchísimo Que estén ahí Conectados Paula Disay Barquez Que en el aire No nos permiten el vuelo Pero hay Las autoridades locales Dicen que se tiene Que pedir Al ayuntamiento Como el Bilobi Del Penedés En el Parc Del Tals Lloro El catalán Me entiendo yo que es eso ¿No? Pero sí Claro Evidentemente Paula Tienes toda la razón ¿Vale? Ahí Los que aparecen En los IP Evidentemente Tienes que Pedir autorización ¿Vale? Raimón Dice ¿Para cuándo Un programa De televisión? Sería de mucha importancia Para Todos nosotros Y para Que se quite Ese miedo Que tiene la gente Bueno Poco a poco Yo Ahí tenía una propuesta Hace tiempo ya Hace unos cuantos meses De aquí una televisión local Que quería que hiciéramos Un programa de drones Y la verdad Que no sería mala idea La verdad Sería muy buena idea De poder hacerlo Digamos Para emitir a nivel local Y hacer Una emisión Vía streaming En YouTube Para todas las televisiones Creo que En este caso Es La televisión De Galdar ¿Vale? Me pidió Me dio Esta idea Y se estuvo Valorando Pero después Se metieron Reforma En lo que Es el set De grabación Y se lo voy a Se lo voy a decir Porque podríamos Hacer un programa Para la televisión Dando información Guay ¿No? No To Yungo ¿No? No que la gente Se ponga ahí A hablar Que me sacan de quicio Tío Es que no te puedo Hacer otra cosa Que veo Las televisiones Que nos están fundiendo Pero una pasada Súper injusto ¿Sabes? Porque es lo que te digo Yo ahora mismo Estoy hablando aquí Con ustedes Y yo estoy recibiendo Buena información En el sentido De que veo Que la gente Si hay alguno Que hace alguna cosa Que por el desconocimiento ¿No? Pero si es verdad Que la gran mayoría Pues hacen las cosas bien ¿Vale? Y repito Que los drones Tienen sus sistemas De seguridad Y demás Pero bueno Seguimos leyendo Se de sobra Que es ilegal Pero el tema Es que el tío Me enseñó El facebook Del amigo Con la foto Colgada Todo padre Y yo me quedo loco Bueno Que sepas Que es ilegal ¿Vale? Todo lo que sea Todo lo que sea A ver Ahí está Ahí está La gran deriva ¿No? Que si no te pillan Pues si no te pillan Es una foto ¿Me entiendes? ¿Cómo justificas Ante un juez Un tercero Coge esa fotografía Y la llevas a un juzgado Y el juez va a decir Bueno Y esta es la prueba Que tiene ¿No tiene más pruebas? Es que Ahí está Ahí está el kit De la cuestión Y es así ¿Me entiendes? Pero esto no quiere Esto no quiere decir Que ahora de repente Porque no te pillan Que te van a pillar Sabemos todo Que está más en candente Ahora el tema De los drones Ahora parece que la gente Ve un drone Y se quedan como mirando Como diciendo Lo ven diferente La gente está más Al corriente ahora Porque lo han puesto Más en los medios De comunicación Están saliendo De manera negativa En todos los medios De comunicación Con lo cual Tu amigo se arrieca A que lo pillen Porque es lo que te digo Si vuelas en una ciudad Que tienes casi El 100% de las papeletas A que te pillen Entonces Si no te pillen ¿Vale? Pero no No me pillaron Y tal Vale Hasta el gracioso Que cuando te pillen Pues ya verás Lo que te va a pasar Y ya está Yo que sé Es que no No hay más Es así Dice Pienso que la formación Que la Como piloto Yo lo veo Como obligación Aunque sea Un Papelito Son Conocimientos Necesarios Yo también Opino lo mismo Opino que para un Digamos Un Digamos Un Mavic Mini Un drone como este Simplemente tener Digamos Un curso ¿Vale? Donde te enseñen A volar Con seguridad En las zonas Permitidas Que te enseñen A utilizar la web Correctamente En Airedrones Con todas sus Digamos Con todas sus Sus cosas que tienen ¿No? Que son digamos Fáciles y a la misma vez Difíciles de comprender Para un usuario Que viene y hace Un tutorial y ya está Yo creo que Debería existir eso Que te enseñen A utilizar la web En Airedrones Que te digan Cómo es la normativa ¿Vale? Que sería súper importante Un cursillo De No sé No sé Un cursillo Para este drone ¿Vale? Para el Mavic Mini ¿Vale? Todo lo que sea Drones Todo lo que sea Un drone profesional Como mi niño Como el Mavic Pro Que este drone Pesa más de 900 gramos Debería de existir Un curso Para una persona Que no sea Que no quiera ser Piloto profesional Pero digamos Ya a un nivel Un poco más avanzado ¿Vale? Donde ya te enseñen Cosas Ya más En profundidad Seguridad Normativa Y demás ¿Vale? Y el siguiente paso El ser piloto profesional Yo ya les he dicho Muchas veces De que el ser piloto profesional Es para Con la intención De hacer trabajo Convertirte en operador O trabajar para un operador Eso estoy cansado de decirlo En mi canal ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si tú quieres Y tienes el dinero Yo sí te recomiendo Que te hagas la formación Porque ¿Qué más te da? Yo creo que lo van a pedir ¿Vale? Yo creo que en el futuro Lo van a pedir Lo van a exigir Y creo que Que la gente Debe de ir preparándose Para esas cuestiones Yo creo que Aunque sé que es una cosa Que tienes que hacer Un curso Pero yo creo que no está de más Yo sé que es una inversión Es un dinero Que tenemos que poner ahí Pero yo creo que no está de más No creo que No sé Es que cuando nos compran Nos hicimos Cuando nos sacamos El carnet de conducir Tuvimos que gastarnos el dinero Y hoy en día Gracias a que tengo El carnet de conducir Pues me puedo desplazar E ir a mi trabajo No sé Es mi medio De moverme Con lo cual Recibí una formación Con lo cual yo creo que En base al dron Que te compres Cuando salgas de la tienda Que te digan Pues mira Tienes que ir aquí A registrar tu dron La matrícula Electrónicamente Tienes tu dron registrado Te vamos a dar Un paquete Un curso Tal y cual tal Dependiendo porque Este es el dron que tú tienes Y recibe la información Y ya está Y yo creo que sería positivo Yo creo que sería una manera De que todo esto se regulara De una manera más Una manera positiva Y que tengamos Todas la posibilidad De volar Como profesionales Y nada más Seguimos para adelante Muchísima gente Saludos a todos Los nuevos que se han conectado Buenas noches Mi hermano Que bien los he hecho de menos A la gente de DJI Mavidmini Pero bueno No puede ser Yo con el tema este De los whatsapp Si que es verdad Que te quita tiempo Te quita mucho tiempo Yo intento ayudar Todo lo que puedo Ya tú lo sabes Manu Intento ayudar muchísimo A la gente Dedico muchas veces Tengo hasta peleas Con mi mujer Por estos temas Porque le dedico Mucho tiempo Y pero es que Creo que es un momento Para esto Que más da Poder ayudar a los demás Que hay de malo en eso Ahora mismo Mira mi mujer Está viendo una película Con la niña Y yo estoy aquí Con ustedes Pues echándole una mano Es parte de mi Ya lo considero Parte de mi trabajo Porque sé que hago un bien Los ayudo Aunque algunas veces Algunos me talla de No sé Yo ya tú sabes Que yo por el vuelo recreativo Me he desvivido muchísimo Me sigo desviviendo Con lo cual Lo que pasó con el tema Del whatsapp Del Mavidmini Pues simplemente me salí Por ese tema Por el hecho De que si es verdad Que una Que veo muchas cosas Que me aturullan Ya tú sabes Que yo soy un apasionado Y nada más Yo respeto a todo el mundo Hasta que me respeten a mí Y mientras haya respeto Yo no tengo ningún problema O sea que Sabes mano Que me tienes ahí En el whatsapp En el teléfono Y vas a venir para Canarias Dentro de poquito Y ahí me tienes tío Para lo que necesites Vale Bueno Seguimos para adelante Bien de consulta Madre mía A ver Tendré que hacer una lista Si amigos Pidiendo permiso Se puede pedir O sea Lo mismo que dije antes Cuando termine este vídeo Mañana Con estos días Haré este vídeo Y lo haré Digamos con mi cámara Sony Lo pasaré aquí Con las capturas de pantalla Dando la información Que ya hemos dado Pero si Si pides En el faro de Sardina Sardina Me refiero Que te estás refiriendo Al faro de Sardina del Norte Está dentro de la zona Con restricción A vuelo fotográfico Tienes que pedir autorización A estado mayor del aire Y nada más Vale Y Que te iba a decir Ahí puedes volar Simplemente En modo recreativo Simplemente Sin hacer fotografía y vídeo Si no tienes la autorización Vale Para que lo sepas Que es muy importante Que no todo en la vida Grabar y hacer fotografía Sino también Coger experiencia de vuelo Que es una cosa Que la gente pasa mucho por alto Porque parece que estamos Obsesionados En hacer la mejor foto Y el mejor vídeo Y muchas veces Nos olvidamos De que es más importante Tener experiencia de pilotaje Que hacer buenas fotos Y buenos vídeos ¿Sabes? Porque si yo he llegado A tener buen pilotaje O sea Si he llegado a hacer Buenas grabaciones Buenas filmaciones Es gracias a que tengo Experiencia de pilotaje Con lo cual También me he pegado Mis buenas horas Porque lo tengo aquí debajo O sea Está aquí debajo Yo soy de aquí De la zona norte Más o menos Por la parte de Costa Yala Vivo yo Y Yo me voy a esa zona Ahí Por la zona de Bañadero Los Charcones Me voy para La parte de De Roque Partido Roque Prieto Que está permitido el vuelo Pero no hago fotografía y vídeo ¿Y qué hago? Pues me pongo a volar Me pongo a hacer maniobras Me pongo a practicar Y eso es muy importante Que la gente lo tenga en cuenta ¿Vale? Pero para fotografía y vídeo Tienes que pedir autorización No está llamando Yo te la aire Guillote Dice Hola colega Soy de Argentina Dice Aquí en Airedron No sirve Oye Menuda suerte tiene Digo No tiene No tiene cobertura Como sé Si Otra app Está a la altura O legal O no Me está diciendo Que tienes que tener Alguna Tienes que irte No sé cuál es La verdad Aquí me pillo Yo entiendo nada más Que de España Y de la FA Que me tienen Me tienen Cansado Los de la FA Con tanta información Y tanta cosa Que están pasando Por allá Por Estados Unidos Porque son Digamos que son Los que hacen Los cambios Y parece que todo el mundo Se fija En lo que hacen ellos Y Con respecto a tu país Pues no tengo ni idea Cuál es la Cuál es El que manda ahí Pero te garantizo Que si hay aeropuertos Alguien está controlando el aire Con lo cual Infórmate bien De cuál es De quién gestiona El uso recreativo O el uso de drones En tu país Vale Dice Yo utilizaba AirMap En Argentina Vale No todos los drones Se compran Dice Cuando miramos Vídeos de YouTube Dice Cuando miramos Vídeos de YouTube Y vemos Por donde realizan Los vuelos Que casi siempre Son por ciudades Y eso Incita a la gente Que desconoce Las leyes de drones No sé ¿Cómo lo veis vosotros? Hombre Evidentemente Yo he visto Y veo Constantemente Vuelos ilegales En la ciudad De Las Palmas El otro día Un payaso Porque no se le puede Llamar de otra manera Que era Polaco De Polonia No sé El típico Que viene de vacaciones Aquí Y se cree que Aquí puede hacer Lo que le da la gana Y se pegó Un vuelo Pero exagerado En el muelle De La Luz Y de Las Palmas Volando en las canteras Volando Sobre el edificio Este que tenemos Aquí El Alfredo Gau En fin Se pegó un vuelo Pero encima Encima Estaba haciendo Digamos Video cenital Encima de los edificios Subiendo Una pasada Un vuelo Súper ilegal Que podía haber provocado En este caso Un accidente Si pasa cualquier helicóptero No sé Hay cosas Que son de sentido común Lo que pasa es que Ese es uno de los problemas Que tenemos en todas partes Que vienen los extranjeros Que no digo que lo hagan todos Si no es verdad Que los extranjeros Aquí en Canarias Están ocasionando Algunos problemas En ese sentido Porque están volando Bajo el desconocimiento Pues vuelan Donde les da La real gana Y eso está pasando Aquí en Canarias El otro día Vi un piloto Que era Un piloto no Un tío volando con un dron En el En el Berriel ¿Vale? En la zona del Berriel Lo vi el otro día Estaba el tío volando allí Y tela ¿Sabes? Que hay una pista y todo De lo que es el Aeroclub De allí Y había un tío volando Con un dron allí ¿Sabes? Un guiri Y eso es una cosa Que está pasando Y no podemos negarlo Incluso he recibido Información Por parte De este piloto De aviones Que les comenté El otro día Con el cual voy a hacer Un Un vídeo Próximamente Donde Tiene pruebas De que hay Muchos Digamos Unos extranjeros Que vienen a España A Barcelona A Madrid A Canarias Y vienen con su dron Y hacen lo que les sale De ahí Hacen lo que les da la gana Directamente Y es un problema De seguridad Bastante grande ¿Vale? Seguimos Paula Toda la formación Es poca Pero también Mostrar Lo que pueden hacer Los drones Para dejar de Criminalizar Nuestros Nuestros Nuestra comunidad La ignorancia Es nuestro enemigo Paula Estoy totalmente A favor De ti Estoy totalmente Ya hemos hablado Algunas conversaciones Hemos tenido En Instagram Y es lo que tú dices La gente Digamos que ya Conoce el mundo Pues es Es consciente ¿No? Pero si es verdad Que la mayoría De la gente O mucha De la gente En este caso Cometen cosas Que no sé Por el desconocimiento Y si es verdad Que entre todos Entre todos Los que hacemos vuelo Digamos Bien ¿No? Digamos De una manera correcta ¿No? Si que deberíamos Ya que tenemos redes sociales Si que deberíamos Utilizar artículos ¿Vale? Como yo hice el vídeo Aquel que hice Hace poquito De cortes De televisión Donde se hablan De las maravillas De los drones En el tema De rescate Salvamento Contra incendios No sé Ahora mismo Con todo este tema Del coronavirus En China Que estuvieron de ahí Con temas De fumigación Ahora el tema De la agricultura No sé Muchísimos sectores Que están creciendo De una manera exponencial Y aquí en España Pues con toda esta normativa Que tenemos Tienen a los operadores Asfixiados Porque no pueden Ganarse la vida En fin Muchos proyectos Súper interesantes Que se están intentando Desarrollar Aquí en la Universidad De Las Palmas Por ejemplo Hay uno muy interesante De tema De cámaras multiespectrales En drones Para hacer una optimización De los cultivos No sé Hay tantas cosas Tan positivas Y yo como piloto profesional Que soy Me encantaría poder trabajar En alguna de ellas ¿Sabes? Y la realidad Es que Que está muy complicado Conozco a gente Ahora mismo Que están Llevan más de Casi dos años Solicitando lo que es La autorización Para volar en CTR ¿Vale? Gente que tiene Digamos Drones importantes ¿No? Gente que tiene Dinero O dinero O que han hecho Todo el esfuerzo del mundo Con sus trabajos Y de estar invirtiendo Para poder pedir Autorización en CTR Y vemos que El dato Si son Pues casi estamos Llegando a los 5.000 Que eran 4.600 operadores Los que hay en España Ahora mismo En la lista esta Fantástica Que existe Que es donde te dicen Los operadores Que estamos ahora mismo En España Y solamente Un 2, Y algo por ciento Están autorizados Para hacer Vuelos Digamos En CTR Y en zona Vuelos nocturnos Vuelos en CTR Un 2% De 4.800 Y pico operadores Creo que el dato No lo tengo Pero más de 4.500 Son Con lo cual Dices tú ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Es que un operador Una persona como yo He adquirido los conocimientos Tengo los drones ¿Sabes? Porque es tan complicado Pedir una autorización Para volar A 20 metros de altura Para poder realizar Un videoclip En medio de una calle No sé En cualquier zona En cualquier zona Dentro de un CTR Y respetando la altura Porque eso No se puede hacer ¿Me entiendes? Si yo ya tengo Ya la experiencia Si yo ya soy piloto profesional Tengo los conocimientos Vuelo con seguridad ¿Por qué? ¿Me entiendes? ¿Por qué tanto papeleo Y por qué tanta burocracia Para poder trabajar? Esa es la pregunta Que yo me hago ¿Por qué es así? ¿Por qué no cogen Y hacen como en otros países Que es súper fácil? Tengo amigos Que han pedido autorización Y se las dan En el momento Bueno Y tienes el caso De este amigo De Del youtuber este ¿Cómo se llama? Que el otro día Me puso Me nombró en el canal Rafacón no Me acuerdo ahora Me van a perdonar Pero no me acuerdo ahora Como se llama Si alguno me lo puede decir Por aquí El otro día Me nombró El amigo Youtube Ah José Rubio Que mal estoy Es que hoy estoy aturullado Tengo tanta información Ahora mismo aquí Y él Hice un vídeo Estando en Estados Unidos De cómo se pedía La autorización Para volar En un entorno Urbano ¿No? Y fue inmediato Incluso podía Coger el seguro Del drone En ese momento Activarlo y todo O sea Hay países donde Es una maravilla Y aquí en España Es que Es lo más difícil Del mundo ¿Sabes? Bueno Vamos a seguir Para adelante Ya queda poquito Para esta conexión No puedo estar más de una hora Y ya voy una hora Y ocho minutos Amigos Espero que esto Pues la información Que les he mostrado Les sirva Que sepan que voy a editar El vídeo Y subirlo correctamente Al canal ¿Vale? Sigo leyendo un poquito Y ya me retiro Ah vale Guillermo dice Que conoce La normativa de Argentina Pero que es imposible Conocer todos los sitios Donde está restringido Al volar Ah vale Pues alguna aplicación Tiene que existir Alejandro Muchas gracias ¿Qué? Amigo de plaza Gracias Adrián Gracias Yo Nada Gracias a ti Bueno compañero Tengo que salir Que vaya todo bien Kawaii nos vemos Un abrazo FPV se puede volar En sardina Si es con cámara Si es con cámara Si un drone Tiene una cámara No puedes hacer Fotografía y vídeo Pero si se puede volar En sardina Drones recreativos Sin hacer fotografía Y vídeo ¿Vale? Bueno Ya me voy despidiendo Rubio Alejandro Ese es Rubio Si me oye me mata Pero bueno El otro día me nombró Desde aquí un saludo Para él También he estado Manteniendo comunicación Con Tarcicio El mexicano Que también es un Grandísimo Youtuber Me parece una persona Súper Vamos Súper profesional Y lo veo Súper buena gente Humilde Siempre te responde Igual que yo No sé Y creo que es muy buena gente Y me gusta muchísimo Su canal Y También le recuerdo Que bueno Voy a hacer un vídeo De este tema O sea que no me estén Abriendo la boca Que voy a hacer un vídeo De este tema Porque creo que hay Muchos canales Muy interesantes ¿Vale? Como el del amigo José Luis Que nos hemos hecho Muy amigos Y estamos compartiendo Mucha información Porque él tiene Más conocimiento Que yo De temas De yo que sé De edición De todo este tipo De historias Y me está pasando Muy buena información Y yo creo que es Una maravillosa persona Y creo que tiene Un canal fantástico Drone y vídeo ¿Vale? El amigo También Rafa Ocon El otro día También mantuvimos Una pequeña conversación Vía Instagram Tengo conocimiento De que sigue mi canal Porque me lo ha dicho Ya en dos ocasiones De que De que sigue mi canal Y ve lo que yo hago Y parece que le gusta Lo que hago Y me alegro muchísimo De que un youtuber Como Rafa Que es tan buena gente También Y se le ve Tan También Tan humilde Y tan buena gente Porque se ve como es él Y así como soy yo Que se nos ve En el canal Como se nos ve En la vida real Somos tal cual Y que pasa Muy buena información Rafa también Y para él También un saludo También es un buen canal Ya todo el mundo Lo conoce Y eso Ya hablaré Te digo Hablaré de todos estos temas Bueno amigos Yo ya me despido Voy a dejar este vídeo Editarlo Para subirlo guay Al canal Y nada Se le Gracias a todos Un verdadero placer Aquí hay un mensaje Que tengo que mostrar Mira si pone Si por ejemplo Decimos coño O cualquier palabrota Que sepas que el youtube Te lo restringe ¿Vale? El comentario No estás insultando Ni nada Pero Si pones alguna palabrota Youtube Te lo localiza Como un insulto Y te lo bloquea ¿Vale? Seguimos Bueno aquí está la gente Ya hablando Yo ya me retiro Amigos Ha sido un placer Nos vemos en un siguiente vídeo Que sepan que este año Vengo muy fuerte Haciendo cosas muy importantes Muchas colaboraciones Muy 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 potentes Que les va a sorprender gratamente También colaboraciones Con otros youtubers También Que venimos Llevando unas conversaciones De hace ya Algún tiempo Y vamos a hacer Algunas colaboraciones Y Todo lo que se nos viene encima De cuestión de la normativa La normativa europea Todo este tipo de cuestiones Porque sepan que En este canal Vamos a hablar de ello Y para todos ustedes Traer la información Siempre Con la mayor rigurosidad Y todo eso amigos Yo ya me despido Un abrazo muy fuerte Para todos Gracias por estar ahí Y Y eso Como siempre digo Nos vemos amigos Voy a hacer unas capturas De pantalla Rápidamente Bueno Que lo tengo capturado En el ordenador Vale Bueno Me despido Chao Suerte Gracias a todos Y nos vemos prontito En otro directo 100% garantizado Vale Chao Gracias por ver el video